En otras noticias le cuento que 362 votos a favor y 89 en contra fueron lo que los diputados ratificaron a Rogelio Ramírez de la O como titular de la Secretaría de Hacienda, así como los otros 11 funcionarios de alto mando de la dependencia y todos rendirán protesta hoy en el Palacio de San Lázaro. Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda, de la O reafirmó su compromiso de mantener finanzas públicas sanas para salvaguardar la estabilidad macroeconómica y fomentar la inversión y el crecimiento.